Bueno, capítulo 1 de este comentario, algunas consideraciones sobre noticias políticas del día de ayer. Nunca vi una cadena nacional suspendida por un problema meteorológico, ¿no? No, es verdad. Evidentemente, o no era tan importante la cadena, o se venía una tormenta tan colosal que obligó a la Presidente, no solamente a suspender un acto, el Francio Varela, sino también a suspender la cadena. Yo entiendo que la cadena nacional puede ser utilizada, eventualmente, en sustancias importantes, no postergables. O postergables por una tragedia de carácter nacional, no por una tormenta que además no ocurrió. No sé, me pareció simplemente un episodio raro ocurrido ayer, porque estaba la expectativa de que iba a hablar al Presidente, que como consecuencia de que ella supone que los canales y las radios y los diarios no publican las cosas como corresponde, pues va por cadena. Se ve que no era tan importante el anuncio, porque si fue suspendido por un anuncio de lluvia... Claramente, no era tan importante. O sea, yo entiendo que hay fenómenos que pueden afectar la tarea de gobierno, ¿no? ¿A la lluvia? Sí. Una lluvia que además no ocurrió. Encima. Suspendieron los partidos de fútbol, los cambiaron de horario. Los cambiaron ayer a la media de nuevo. Porque Boca iba a jugar 10 y cuarto, les avisaron a Rafael Acheno al final, arrancan 9 y 20. Bueno, segundo consideración, continúa la ya ridícula controversia entre los funcionarios respecto de la naturaleza de la producción de drogas en Argentina. Yo les sugiero, si cabe una sugerencia humilde, que paren de pelearse en público porque ella es un papelón, digamos, ¿no? Ahora se sumó a la discusión el padre Juan Carlos Molina, que conduce el Cedronar, que dijo que sí, que en la Argentina hay un nivel de producción de drogas, en coincidencia con Agustín Rossi, que dijo lo que dijo y después nunca más habló. Tanto Sergio Berni, como por cuarta vez consecutiva esta mañana, el jefe de gabinete, han dicho que esto no es así. Lo que están ofreciendo es finalmente un espectáculo bastante tragicómico, pero que lo eviten a partir del lunes. Bueno, ayer se conoció un documento firmado por 110.000 personas pidiendo que no se eche el fiscal Campagnoli. Es un tema muy importante, del que nos hemos olvidado, Campagnoli fue echado en muy malos términos de la fiscalía que atendía, como consecuencia de meter su nariz de fiscal donde corresponde, que era el caso de las cuentas del señor Baez. Lo echaron y habla mucho de la Argentina, mucho habla de la Argentina, el hecho de que este tema no le esté dando mucha bola a nadie, que hoy ocupe un espacio apenita, chiquito en los diarios, y que el petitorio sea apenas firmado por 110.000 personas, digamos. Que es bastante poca, de hecho es bastante poca gente. Y eso habla bastante del Estado de Cosas de Argentina. Bueno, y del lado, digamos, si querés, un poco más positivo, ayer se conoció que llega al país en el mes de marzo, el vicecanciller de Israel, el señor Seb Elkin, que viene como consecuencia de la comisión del Estado de Maja de Israel, que va a ser en el mes de marzo, y que me parece que puede significar algo, que la Argentina deje en algún plano de comportarse como un país delirante en materia internacional con el tema de Irán, y tratar de restablecer algún nivel de relación con los países civilizados del mundo. Y la otra noticia significativa, y de algún modo en línea con esto, la dio ayer el ministro Randazzo, que junto con Ricardo Forster fueron las únicas dos personas vinculadas al gobierno, en el caso de un ministro, en el caso de Randazzo, un intelectual, en el caso de Forster, condenando a los delirantes, dicho el señor Luis de Lía, respecto de que había que fusilar al señor López. Cosa que ni siquiera se dijo en la propia Venezuela. A ver, ni Maduro dijo que había que fusilar a Leopoldo López, ¿no es cierto? O sea, ni Maduro, ni el ala más radical del chavismo, se atrevieron a decir en público que lo iban a fusilar. Maduro dijo que no le iban a ver más, digamos, que yo lo tomé como una cosa figurada, digamos, y están tantos señores presos, como que lo iban a dejar de ver. Pero ni los propios chavistas llegaron al extremo de plantear el fusilamiento del pobre señor López, ¿no? Así que ayer, por suerte, tanto Ricardo Forster como el ministro Randazzo le pusieron un poco de orden al asunto. Bueno, después tenemos dos temas interesantes desde el punto de vista de lo dubitativo del gobierno en materia de conducción económica. Por un lado está el tema del impuesto a los autos. Entonces, cuando asumieron Capitanich y Kicillof, lo primero que hicieron fue anunciar la suba del impuesto al turismo, digamos, y el impuesto a los autos, que terminó siendo un impuesto para todos los autos, que ha aumentado, duplicado prácticamente su precio, hoy vale más un auto que un departamento, y ha fulminado a la industria automotriz y a la compra y venta de autos sin ningún sentido. Bueno, ahora están pensando dar marcha atrás con el tema. Métanle patas, muchachos, porque ya llevamos dos meses con la industria automotriz destrozada y las concesionarias paralizadas, gente que no vende, empresas que no venden un solo auto. No podés cambiar un auto usado por otro porque no hay precios. Entrás a la página típica de autos, por ejemplo, de motores o de autos.com, y ves un auto usado, por ejemplo, uno vale 100 pesos, un equivalente igual vale 50. Cuando llamás te dicen no lo vendo. No, no, pero se puede vender, obviamente. Está pasando lo mismo que con los inmuebles, Marcelo. Claro, exactamente. Se ha roto la referencia para poder hacer una transacción. Bueno, y la otra cuestión curiosa es este planteo que ha hecho, este plan que ha presentado yo en Julio De Vido, respecto, llama el plan, acá tengo el nombre, espérame un poquito, el Pacto Federal Eléctrico. Mirá. Bueno, a ver. En el interior del país las tarifas son más altas que en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia. La Argentina dedica una montaña de subsidios a que la gente de clase media de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia pague nada por la luz. Cuando en el interior del país las tarifas son más altas. Entonces ahora se ve que lo que pretende De Vido, como no se anima a blanquear el tema, digamos, y decir la verdad, decir esto es insostenible y un departamento de nivel medio, medio alto de la línea de Santa Fe no puede pagar 50 pesos de luz, le está pidiendo ayuda a los gobernadores. Parece mentira, ¿no es cierto?, que no se atreman a tomar una decisión heroica, valiente y sincera respecto a un tema que no se puede sostener más. Debe ser la quinta vez que el pobre De Vido amaga con hacer algo que evidentemente no se anima. ¿Cuál es el problema que tiene? ¿Qué tiene miedo de qué? ¿Cuál es el problema? Claro, porque obviamente el gobierno quedaría en el mismo plano con las empresas, subiendo los precios, ¿no es cierto? Bueno. Ay, Dios mío. Bueno, después es muy interesante el tema de verlo al mismo tiempo, porque lo de Madonna de ayer fue extraordinario, ponerlo en el mismo plano. ¿Qué te pasa? Ah, ok. En el mismo plano lo de Venezuela y lo de Ucrania. En el caso de Venezuela, el último discurso de Maduro vuelve con el gran problema que tienen evidentemente los líderes o algunos de los líderes de la región, que ya no es ni los precios, ni la gente, ni en el caso de Venezuela los muertos o la falta de libertad, sino los medios de comunicación, ¿no es cierto? Entonces en esta sobreactuación alucinada que hay en la región respecto a los medios, ayer Maduro le ha echado la culpa del problema venezolano a la CNN. Y dijo que los va a perseguir, ¿eh? Uno por uno, ¿eh? Hasta terminar con ellos. Escuchalo. Vamos a mostrar al país y al mundo a través de Telesur la televisora de la verdad y de la ética todo este proceso, bueno, de violencia fascista. Mira lo que pintaron aquí. CNN. Ahí está. Se le va a salir la baba a los anclas de CNN cuando vean esto. Sos Venezuela. Yo te diría, fascista, vos no sos Venezuela. Vos sos gringo en tu mente, en tu maldad. Vos no sos Venezuela. Fascista. Uno por uno los vamos a capturar. Uno por uno voy por ustedes, fascista. Ahí está. El problema en Venezuela es lo que dicen los medios, no lo que está pasando. Bueno. Ahora, mucho más relevante para el mundo es lo que está ocurriendo en Ucrania. Vos sos de Ucrania. Ucrania. Eso va. A ver. Ucrania es un país importante que se separó en su momento de la Unión Soviética, cuya capital es una ciudad emblemática europea llamada Kiev. Y que, de algún modo, se convirtió, con el paso de los años, en un, o intentó ser, por lo menos, un país más progresista. ¿No es cierto? Y esta mañana, la señora Ana Lázaro, la corresponsal del diario, de la cadena SER, perdón, justamente ahí en Kiev, en Ucrania, nos describió cuál es la razón por la cual en Ucrania está ocurriendo una matanza. Ha habido 100 muertos en los últimos 3 meses y hubo 50 de esos 100 muertos en el día de ayer. Entonces, claro, uno puede pensar, cuando imagina Ucrania, o cuando imagina un lugar tan alejado del este europeo, que hay luchas raciales, que se pelean por puntos de vista religiosos, o que, yo qué sé, ¿viste esas cosas que ocurren? Problemas históricas. Problemas históricas, de división de países. No, la descripción que hizo Ana Lázaro es muy parecida a la que uno puede escuchar hoy de Venezuela, por ejemplo. Escucha la historia que contó esta mañana Ana Lázaro aquí en el programa. Yo creo que fue un estallido social porque básicamente la gente estaba harta de un régimen que cada vez estaba siendo más corrupto. Esta es una rebelión de la clase media ucraniana, de gente que desde la independencia de la Unión Soviética ha ido creando su pequeña empresa, su pequeña compañía, y que veían que no podían avanzar porque en cuanto su empresa empezaba a ser un poco importante, les enviaban un control fiscal, les encontraban problemas, les quitaban la empresa. Ha sido una rebelión contra un sistema que se estaba haciendo demasiado corrupto y que no dejaba que la economía del país pudiera crecer libremente. Clarísimo, ¿no? Bueno, muy bien. Por último, y el tema que más me importa esta mañana. Yo no tengo ni idea y desconozco si este conjunto de medidas que anunció el gobierno transita por el plano de las amenazas o eventualmente se convertirá en una realidad. Pero ciertamente, Jorge Capitanich, Ricardo Chegaray, el señor Jorge, se llama Banoli, Alejandro Banoli, perdón, y el diputado Recalde, han presentado diversas iniciativas en el día de ayer y antes de ayer para aumentar de modo significativo los niveles de regulación en la economía con el propósito de luchar contra la inflación. Bueno, el argumento de Banoli ha sido el argumento de que acá hay un proceso de desestabilización a través de los precios que él va a combatir desde su lugar la Comisión de Valores. Chegaray ayer anunció desde la AFIP un control casi online, minuto a minuto, de lo que haga con su cosecha cada productor de granos. El jefe de gabinete, aunque como de costumbre hace, después reculó, pero planteó que iba a haber controles a la rentabilidad de las compañías y el proyecto de ley que ha llevado al Parlamento el diputado Recalde, entiendo que con un conjunto de otros legisladores del oficialismo, establece directamente la perspectiva de la confiscación de bienes. Sin duda. Hay que sumar también, Marcelo, el titular de la Inspección General de Justicia que ha pegado en su Facebook escraches a las empresas y también recordar las reuniones que mantuvo el equipo económico con Unidos y Organizados y Luis de Lía para coordinar escraches contra empresas. Correcto. Esto entonces acá, a ver, el argumento común en estos casos es el de estabilizar los precios. Sacando el del Che Garay que puede tener que ver con buscar un formato para presionar al campo para que acelere la venta de granos. Pero en general, tanto lo de Capitanich como lo de Banoli como lo de Recalde tiene como trasfondo y es explícito, digamos, la idea de lucha contra la inflación. Entonces acá nos enfrentamos no a uno, sino a dos problemas. El primero es conocido ya que es el debate de la dosis que acá hemos planteado. Esto es, el gobierno genera la inflación a través de una política macroeconómica completamente desajustada. Como consecuencia de lo cual pretende resolver sus consecuencias no actuando sobre la política monetaria o la macroeconomía, sino controlando los precios. Como hasta ahora este procedimiento ha venido fracasando de la época de Moreno para acá, el gobierno en este caso no solamente está subiendo la dosis del medicamento, sino que lo está institucionalizando digamos que a la venezolana. Es decir, lo que Moreno hacía hablando de mejor o de peor modo, pues ahora va por ley. ¿No es cierto? Y claro, el fundamento de esta historia me parece a mí que tiene que ver con que, claro, el gobierno en vez de revisar el medicamento insiste en multiplicar la dosis ya en este caso a escala masiva. Es decir, si el medicamento no funcionó no es porque era el medicamento equivocado sino porque te dimos poco. Y te fuimos subiendo la dosis y como el paciente siguió mostrando un retroceso, pues ahora lo vamos a inundar de la dosis. ¿No es cierto? Lo vamos a sumergir. Me arrepiento por blando. Exactamente. Muy bien. Entonces acá tenemos un problema grave porque si hasta ahora el medicamento produjo un desastre, la sobredosis del medicamento, ¿qué pretenden que produzca? A ver, la herramienta venezolana para combatir los precios no tiene más que poner la televisión, al menos por ahora por ahí la CNN mientras Maduro no la eche, digamos, o ver lo que está ocurriendo en Ucrania para advertir cómo termina esto, señores. No estoy sugiriendo que terminemos a los tiros, obviamente, porque por suerte la Argentina es un país civilizado. Pero por lo menos me refiero a que en el plano de los resultados económicos me da la impresión de que vamos a un fracaso mayúsculo. ¿No es cierto? Si hasta ahora la dosis no funcionó, doctor, en medicina, cuando la dosis del medicamento no camina, ¿vos qué revisás? ¿La dosis o el medicamento? ¿El medicamento? Reviso primero el medicamento y después en algunos casos lo combino con otro medicamento, uso la dosis apropiada del medicamento o elimino el medicamento. Pero en todo caso no aumento cuando veo que el medicamento no le da sobre dosis sino es el encarnizamiento terapéutico. Exactamente. Bueno, y acá viene lo que yo decía de confinación letal. Esto hay que mencionarlo. No solamente estamos en presencia de un manejo económico muy complicado, muy equivocado, con ejemplos visibles tanto en la historia argentina como mencionó el doctor De Pablo como vemos hoy en Venezuela, sino que nos estamos metiendo ya con una cuestión mucho más delicada que entiendo que a la gente le importa tres carajos pero hay que mencionarlo que es el tema de las libertades individuales. Estamos en presencia de un manejo autoritario de la política económica y esto tiene que ver con la economía y con el autoritarismo. A ver, decomisar mercaderías, eventualmente encarcelar personas, expropiar bienes, seguir poroto por poroto que va arriba de un camión en una ruta en el campo argentino, regular utilidades de compañías de las que viven las personas de su salario o la gente de la lluvia, ¿no es cierto? Muy bien. O condenar conductas especulativas que por supuesto son muy laxas de ser determinadas, me resulta que ya no solamente estamos en presencia de un problema económico, sino de un problema mucho más grave que el económico, que es el problema del autoritarismo, ¿cierto? Entonces, evidentemente la Presidente ha resuelto resolver los problemas económicos que ella misma ha generado con una perspectiva autoritaria del manejo del poder muy grave, cuyos resultados son, en el caso venezolano, visibles. Pero evidentemente en la Argentina les gusta experimentar, ¿no es cierto? Hay una propensión a jugar con fuego, hay una propensión a experimentar, a ver, mezclemos un poco estos componentes y veamos qué pasa, ¿no es cierto? Les recuerdo que están manejando una nación, no un jardín infante, ¿no es cierto? Y que esta mezcla entre el desmanejo económico y el autoritarismo político no me resulta que dé resultados por lo menos aceptables.